Ligna, si usted gana la corona como señorita quinto centenario... ¡Carita! ¡Ay, me se hace mejor estar en verde, mi! Quiero repetir la pregunta, por favor. ¡Ay, si fue de verdad! ¡Ay, Jesús! Si usted gana la corona como señorita quinto centenario, al recibir a los reyes de España, ¿qué le diría de nuestro país? Bueno, que cooperen, que todo aquí se ha agostado, y que, nada, y que le digo que ponga el país en alto, en playas extranjeras. ¡A la plaza! ¡Que ayuden los niños! ¡Ah, sí, también! ¿El qué? ¡Que ayuden los niños! ¡Ah, sí, también! Nena, si usted gana... ¡Ay, yo te lo voy a preguntar! Bueno, ¿cuál es su doctor favorito? ¡Ah, no, de eso no! ¿Y su pintor favorito? ¡Ey, tampoco! ¿Usted no conoce de pintura? ¡Yo no sé de eso! ¿Usted no, oído, no le suena el nombre de Oviedo? ¡No le suena el nombre de Oviedo, no le suena el nombre de Quillo Pérez, Cándido Vidó? ¡Son peloteros! No, no son peloteros, señor. ¿Por qué? Amable Sterling, ¿no le suena el nombre de Amable Sterling? ¿Quién? ¿Amable Sterling? No, señor. ¡Ay, yo le suena un marino que vive con ellos! ¡Y de los músicos clásicos, ¿cuál es su preferido? ¡Ah, eso sí, eso sí! ¿Cuál es su? ¡Me gusta Johnny! ¡Eh, Johnny Ventura! ¿Y cómo se llama? ¡Eh, este, Corina y su familia! ¡Ah! ¡Sí! ¿Y el hobby suyo cuál es? ¡Yo, bueno, el hobby mío es beber cerveza! ¡Y yo domingo! ¡Yo domingo! ¡Me aplato ahí, me aplato y me tomo 15 o 16 cervecitos para refrescar! ¿Un beso? ¡Esta, acá! ¡Esta, primero! ¡Ah, eso sí! ¡Frecuentando el barrio! ¡Haciendo el momento! ¡Eso sí! ¡Haciendo el tiempo! ¡Haciendo el tiempo! Gracias.